Encantado de estar aquí en Corrientes. En este momento, yo creo que en todo momento de la vida, visitar un lugar, un país tan lejano al nuestro, y sin ser tal vez el grupo que esté de moda, el grupo juvenil del momento, aún sentimos el cariño de los terros, de la gente de aquí. Un agradecimiento, una gratitud, y también, para mí, una satisfacción doble, porque agradezco a la nueva sámite de grupo en la América, que son los patrinos que estén bien aquí, y que se los quiero presentar. Lo único que sabemos todo el mundo es que nada es para siempre. Y nosotros hemos decidido que grupo no termine, sino que pasar la estafeta como en carrera de relevos, a sangre pobre, a potrillos, que tengan el talento y el compromiso de continuar con nuestra historia. Y quiero comentarles una cosa, por ejemplo, estaba comentando por ahí con amigos, que a mí me encanta el chamamé, tiene un cierto parecido a la música, lo que es el huapango nuestro, con cantantes como Miguel Acevedo de Guía, pero con otros instrumentos, y hay una relación. Y a mí, en la personal, me encanta, tengo artistas que admiro de aquí, como los hijos de los barrios. Esperamos lo que siempre esperamos en todos nuestros conciertos, lograr conquistar, enamorar a la gente que esté ahí con nosotros, y que se vaya recordando una frase de alguna canción nuestra. Ahorita estamos en el estudio de información, haciendo un nuevo disco, retomando temas de hace más de 30 años que en la BANOS y que tal vez no hayan llegado por acá. Gracias. 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 Siempre todos los recorridos de ellos están... Están en Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Ya tienen contacto con algunos de los que están con cierta relación? Sí, sí, ya nos estuvieron atendiendo, hemos compartido escenas, y están dando esfuerzo, así que... Están muy bien, digamos, en la buena relación con nosotros, digamos, que ellos como que tienen ese carisma muy especial. Sí, son humildes por nosotros. Humildes por nosotros. Son capaces de sentarse en la mesa, a compartir arte, o lo que sea, o vas a la agua, todo. Los temas. Los temas. Te llegan. El carisma que tienen ellos como personas. La personalidad de cada uno. Tienen carismos. Miren, nuestro tema va a ser el significado del gigante. El gigante. El gigante. Igual del fan nuestro, cada uno lleva el nombre. De cada tema. De cada tema. Ella tiene el tema salvaje y tierra. Él es pura sangre. Acá está por hacer un bandido. Son nombres los temas. Y apodó una chica difícil. De al piropero. Igual que yo, en discusión del sobrenombre, el chocho argentino, puede ser similar parecido. En discusión del